Vamos a conectarnos con las calles de Bogotá y al punto donde sucedieron estos disturbios en el día de ayer. Ayer se encuentra Fabián Forero. Hola Fabián, buenos días. Giovanni y televidentes, muy buenos días. Nos encontramos en la calle 72 con Carrera 11, en el cajero electrónico que fue atacado ayer por dos vándalos. Mire Giovanni, le muestro, esa cámara que ustedes van a ver al fondo fue la que grabó ese video que muestra el ataque de estos dos vándalos a este cajero electrónico. La cámara graba el momento exacto en el que uno de los encapuchados lanza una piedra contra este vidrio que ustedes van a ver, ese vidrio que está roto. Las esquilas, los pedazos de vidrio casi le caen, por poco le caen encima a un hombre que se salvó prácticamente de milagro. Otro de los vándalos después lanza una bomba molotov, una papabomba, que es la que está ya aquí dentro de este cajero. Ustedes ven Giovanni y televidentes cómo se ven todavía las huellas de esta papabomba. Aquí en este cajero adentro había una mujer de 49 años que fue la mujer, la persona que sufrió las heridas más graves, un trauma auditivo y una herida abierta en el rostro. Ella fue llevada por una ambulancia de la Secretaría de Salud a la clínica El Conti, donde se encuentra. Esta mujer estaba aquí retirando dinero y la bomba molotov la impacta. Le va a mostrar Giovanni y televidentes las esquilas con las que esta mujer resultó herida. Estas son partes del vidrio, el hueso vidrio de este cajero electrónico. Y así resulta herida esta mujer de 49 años. La policía en ese momento busca a estos dos encapuchados, que son los señalados de sembrar el pánico aquí en la Universidad Pedagógica. Hacia las 5 de la tarde, minutos después de lo ocurrido aquí en el cajero electrónico, se escuchó una fuerte explosión que venía de una caneca dentro de la Universidad Pedagógica. Según las autoridades y según todas las investigaciones, ahí se estaban manipulando explosivos. Hay una falla y resultan cinco estudiantes heridos. Cuatro de ellos fueron trasladados con múltiples heridas y fracturas a hospitales del sector. La policía sigue buscando a estos dos encapuchados responsables de dejar a una mujer muy gravemente herida, Giovanni y televidentes. Es la información que registramos desde la Universidad Pedagógica en la 11 con 72. Fabián Forero, Redmás Conexión. Muchas gracias, Fabián. Eso que pasó en ese cajero automático, dicen las autoridades, dicen las autoridades, podría incluso configurar el intento de homicidio.